Ay, Praga. Cuando pienso en ese viaje, lo que recuerdo es... Lo primero que se me viene a la mente es este árbol con hojas amarillas cayendo. Ay, qué lindo. Y también el chocolate, que sí, era puro chocolate. Casi no me lo pude tomar. Vale que era una taza bastante pequeñita. También recuerdo aquel edificio con bebés subiendo. Sí, bebés. ¿Qué rayos? Sí, bebés. Sí, los monumentos en República Checa son bastante extraños. Y, ay, esto es una vista de Praga. La verdad es una ciudad bastante hermosa. Y todavía no puedo creer que yo estuve ahí. Es como si fuera un sueño. Y sí, a los checos les gusta mucho tener monumentos de cabeza, como ese caballo de acá. Pero lo que más me gustó de Praga fueron las noches. No sé, las luces en la ciudad, todo. Siempre parecía que estaban como en una fiesta. Y, por supuesto, no puedo pasar por alto. El reloj astronómico. Que, dicho sea de paso, siempre había muchas personas a su alrededor. Y sí, es un reloj bastante bonito. Pero no entendía por qué había tantísima gente. Y luego lo comprendí un poco más. La verdad es que sí, este reloj tiene una historia bastante interesante. Pero también sucede algo como a ciertas horas. Luego lo verán. El 31 de octubre me levanté pensando que iba a ir a una fiesta de Halloween. No, no es cierto. Me levanté para ir a conocer un poco más de la ciudad de Praga. Y encontré este hermosísimo parque. Después fuimos a comer a un restaurante cerca de ahí. Me comí un espagueti bastante delicioso. Pero recuerdo que me estaba ahogando. Sí, tenía muchísima tos. Ya que estaba muy afectada de la garganta. Y fui al baño. Y comencé a toser como una desquiciada. Tanto así que si hubiera sido en esta época. La gente hubiera pensado que tenía un virus extraño. Que ya saben de cuáles estoy hablando. Pero no, no tenía ningún virus. Eso creo. O sea, el caso es que casi me muero. Y la persona con la que andaba fue a asomarse cerca del baño. Porque yo me escuchaba por todo el restaurante. Y cuando abrí la puerta estaba roja como un tomate. Porque literal me estaba muriendo. Y era como, no puedo respirar de tanto que estoy haciendo. Pero ok, luego pude comer este espagueti delicioso. Y el problema fue que también estaba tomando uno de esos dichosos chocolates. Ya que olvidé que ahí literal el chocolate es puro chocolate. Entonces sí, casi muero. Y ya sé lo que están pensando. Chocolate con espagueti. Qué puto asco. Pero es que estaba harta de tomar tés. Y tampoco podía tomar licor o algo así. Porque de verdad tenía la garganta demasiado afectada. Lo único que podía tomar eran bebidas calientes. Y estaba entre un té y un chocolate. Y me había tomado 157 mil tés. Así que pues opté por un chocolate grave error. Y sí, mejor hubiera pedido un café. Aunque café con espagueti tampoco es algo que se me antoje. En fin, después de ahí fui a conocer un poco más de la ciudad. Vi unos cuantos edificios. Me subía a uno de estos trenecitos que son como antiguos. Sí, la verdad tenía una confusión si era solo por ese día. Ya que República Checa estaba cumpliendo unos 100 años de independencia. O si siempre manejaban estos trenecitos antiguos. No sé cómo decirles. No les traen el nombre. Pero bueno, ustedes me entienden. Y luego de eso llegamos a un lugar muy lindo. Pero yo tenía una confusión. Ya que cuando había ido a las ruinas. No sé si recuerdan estas. Me habían dicho que estábamos en un castillo. Y luego otras personas checas se burlaron de mí. Porque era como, eso no es un castillo. Y yo, ya, qué vergüenza. Entonces ahora me dijeron que íbamos a ir a otro castillo. Y era como, ay sí, sí, sí. Esto fijo tampoco es un castillo. Pero en fin, estaban estas lechuzas tan hermosas. Nos describieron uno a uno las características de las lechuzas. No todas ellas eran de República Checa. Algunas eran de América o de otras partes de Europa. También nos contaron si eran machos, hembras y cuántos años tenían. Esto es lo opuesto a donde habitan. Nos gustó mucho este, pero no recuerdo sus características. Así es, éramos dos chicas de Latinoamérica muy lejos de casa. Así que me tomé una foto con Elodie. Dígame si no es la cosa más linda que han visto en su vida. Ah, y Elodie también está muy bien. ¡Es demasiado linda! Luego continué mi recorrido por lo que yo creía era el parque de los terrenos de un castillo o algo así. Todavía no estaba 100% segura. No, ya empezaba a creérmelo un poco más. Había monumentos muy interesantes y también grabados en las paredes como las de este edificio. El cual tenía en sus muros representaciones de muchas de las ciencias y el arte. Por ejemplo, tenía la representación de las matemáticas, la representación de la literatura, del teatro y así muchas otras. Eso sí, tenías que acercarte bastante para poder verlos grabados. Y creo que en cámara no sale muy bien, pero fue interesante verlos. Y continué una vez más mi recorrido. Y sí, era bastante temprano. Y hacía mucho frío a pesar de que podamos ver un rayito de sol. Me llamó mucho la atención este árbol, ya que parecía una araña. Y si me encontrara varios de esos en un bosque, creo que estaría bastante asustada. Continué una vez más mi recorrido y encontré esta exposición. Era una exposición sobre la caída del muro en Berlín. Y la verdad es que me pareció bastante interesante. Ahí en medio vi esta fuente, la cual me dijeron que se llamaba fuente silbante. Ya que si te acercas mucho, puedes escuchar como el agua se escucha como un pequeño silbido. Ah, pero adivinen qué, estaba seca. Así que sí, perdió toda la gracia en ese momento de su nombre. Pero era interesante ver sus detalles. La verdad sí estaba bastante curiosa. Y lástima que no la pude escuchar silbando. Continué mirando la exposición y vi algo que me llamó mucho la atención. Y dije, como no, güey. Y fue este pedazo del muro. El cual por un momento pensé, no, es un pedazo del muro real, guau. Pero no, es solamente una réplica. Y la verdad es que sí se veía bastante limpiecito para ser tan antiguo. Luego de la exposición, por fin dimos con la entrada del castillo. Y vimos un par de personas de guardias. De estos que están de pie ahí, como igual que en Londres, sin moverse absolutamente. Y la gente haciéndoles muecas, como tontos, a ver qué sucede. Y por supuesto, no, yo no puse a hacer eso. Ya que pensé que si yo estuviera trabajando de guardia, a lo menos que querría sería un idiota haciéndome muecas al frente. Aparte que yo creo que yo sí me reiría. No, en realidad no, soy muy buena jugando serio. En fin, entré por fin a la explanada, se podría decir así, no lo sé. Pero bueno, a esta sección. Y sí, ya aquí comenzamos el recorrido por el castillo. El lugar era enorme y para visitar alguno de sus sitios a profundidad debías de pagar un poco más. Y así como, no, en serio. Y por ejemplo, si pagabas para entrar a la catedral, no necesariamente estabas pagando para ir a la calle Dorada, creo que se llama. Sino que eran pagos aparte. Oh, Dios, no, era demasiado dinero. Pero en fin, sí pude entrar a la catedral y podía entrar a profundidad, pero la verdad no era algo que me interesara del todo. Y no tenía tiempo porque el lugar en serio era demasiado enorme. Esto, si no me equivoco, era un monumento que les habían regalado a República Checa como símbolo de paz o unión o algo así, pero no recuerdo el país que se los dio. Era demasiada información para absorber. Ah, y por cierto, miren, sí se mueven los de la guardia. Eso fue una hermosa toma de mi cara desde una perspectiva muy bella. En fin, seguí viendo los edificios y monumentos y la verdad es que esos grabados estaban bastante interesantes. Y sí, no les traigo mucha información, ya que honestamente tendría que ponerme a leer qué es cada una de esas. Esto, por ejemplo, era una fuente original. O sea, se utilizaba y aún está en funcionamiento. No sé cómo, supongo que le hicieron algún arreglo. Pero sí, tendría que ponerme a leer en qué consistía cada uno de los edificios, porque honestamente no lo recuerdo. Como insisto, fue demasiada información por un día. Y esto que estamos viendo es la otra entrada del castillo. Y no sé si recuerdan, pero sí, Luisito Comunica se tomó una foto ahí disfrazado de Rey. Y yo no me la tomé porque había que hacer un pago extra. Pero la verdad es que sí hubiera estado gracioso. Y sí, si pudiera devolver el tiempo, me la tomaría. Y acá podemos ver un poco más de los techitos de las casas de Praga que están alrededor del castillo. Acá por fin entramos a una de las secciones más interesantes del castillo. Y adivinen qué, después de pasado a este salón nos dijeron, ¡Ay, no se pueden tomar fotografías ni videos! Ah, quedará solo en su imaginación. En fin, fuimos a mi sección favorita, que era la Calle Dorada, si no me equivoco. Y acá pudimos ver una serie de escudos, de armaduras y de armas que, la verdad, no sé, me llamó muchísimo la atención. Ya que, como saben, bueno, no sé si lo saben, pero mi país ni siquiera tiene ejército. Así que ver todas estas cosas bélicas para mí es como demasiado extraño. Por ejemplo, esta es una mira por donde tiraban las flechas a sus enemigos. Entonces yo aquí estaba calculando a quién podía apuntarle para disparar. Luego de matar a unos cuantos enemigos, seguí viendo los escudos que estaban en las paredes del lugar. Había muchas armaduras interesantes, pero muchísimas. Y también muchas lanzas, dagas y entre otras. Era un pasillo enorme y cada armadura tenía como sus peculiaridades. Al fondo de uno de los pasillos pude encontrar esta cámara de tortura. Y no, no quiero tomar asiento en esta silla, muchas gracias. Y la verdad es que imaginar que estos instrumentos fueron realmente utilizados con personas que sí existieron, me pone un poco los pelos de punta, no sé a ustedes. Y la verdad es que no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. La verdad es que me gusta mucho la serie de Game of Thrones. También me gustó El Señor de los Anillos. Y también me gustan otro tipo de shows de corte medieval. Y sí, este lugar me recordó bastante de esas historias. Me encanta verlos grabados en las espadas. Y este casco, por ejemplo, me remite un poco a Thor. Y supongo que esta armadura fue utilizada por algún rey o alguien de la nobleza. Este pico, por ejemplo, me hace pensar en alguien como, no sé, la montaña. O no sé, alguien de ese estilo. Y sí, habían diferentes tipos de casco. Por ejemplo, habían unos que parecían baldes. O no sé, otros que tenían como, por decirlo así, diseños más monstruosos. Tal vez para asustar a los enemigos. Y la variedad de armas también es algo que es impresionante. Y este sombrero, what the fuck. Sí, no sé, todo fue bastante curioso. También la parte de los vestuarios, ¿por qué no? Me hubiera gustado que esta sección fuera interactiva y poder probarme uno de esos vestidos. Pero claro, si esto fuera posible, ya estarían hechos una desgracia. Y no hubieran perdurado tantísimo tiempo. Luego de ver todas estas peculiares armaduras, vestuarios, etc. Continuamos nuestro paseo. Por el Callejón del Oro. Esta vez, en diferentes casitas que simulaban cómo era la vida en aquellos tiempos. Con objetos antiguos de la época. Esta, por ejemplo, era la representación de la casa de algún sacerdote o persona perteneciente a la religión. En algunas de las casitas también podíamos encontrar ventas de souvenirs, los cuales eran hechos artesanalmente, con materiales como madera, papel y entre otros. Esta de aquí era la casa de un soldado, o eso se supone. Ese día, y me imagino que el resto de días también, hubo demasiados turistas de todos lugares, incluso de Latinoamérica. Había muchos suramericanos y mexicanos. Bueno, los distinguí por su acento, por supuesto. Se dice que en la casita número 22 del Callejón vivió un tiempo el famoso escritor Franz Kafka. Sí, para los que no saben, él fue el que escribió La Metamorfosis. Sí, este cuento terrible de una persona que se duerme y al día siguiente se despierta, convertido en un insecto gigante. La verdad, me traumatizó un poco cuando lo leí. Y acá podíamos ver también un poco del cine mudo y una colección de instrumentos relacionados con el cine. No estoy segura si acá vivió un cineasta o si se produjeron películas, pero bueno, estaba lleno de afiches y utensilios que me imagino usó esta persona. Y sí, ese es el final del Callejón. Una vez que sales del castillo puedes ver una de las torres, que supongo es la torre de Dalibor. Y si no es así, no importa, igual les voy a contar la leyenda de Dalibor. Se supone que este era un sujeto, una especie de Robin Hood, quien cuando estuvo encerrado aprendió a tocar el violín. Y sus melodías eran tan bellas que se hizo muy popular en todo el pueblo. Antes de ser ejecutado, su violín dejó de sonar. Pero también hay quienes dicen que esta leyenda no... ¿Cómo les diré? La historia real es un poco más tenebrosa. Sí, pues resulta que el violín en realidad era un instrumento de tortura. Y el sonido que se emitía no era otra cosa más que los gritos de las personas que estaban siendo torturadas. Así que, no, no era precisamente un hermoso sonido de violín. Y así terminó mi aventura por el castillo de Praga, pero no mi aventura de ese día. Si quieren saber más, no se pierdan el próximo video, donde les contaré un poco más sobre un lago repleto de cisnes. ¡Fue hermoso! Ahí también voy a hablarles del reloj gastronómico. No crean que se me ha olvidado. Es que el video ya está demasiado largo. Pero, en fin, nos vemos en el próximo video. ¡Te chais! ¡Chais!